Cuando vamos a investir en las mujeres, de los hombres tú consigues lo que quieres. Que la ropa siempre es arma poderosa, para triunfar en las empresas amorosas. Te pondrás un modelo azul de carne, sí, de seda autón. O de pan o de crescent en, o de origami de color beige. Si lo hicimos con salir a un buen equipo, a los hombres les quitamos hasta el tiempo. Que la chica sube de la camisela, y el galán en que al final pone la tela. Moreno tiene que ser, el hombre que me candele, rendido siempre a mis pies. Lo mismo y toque un pelele, moreno me gusta más, moreno tiene más son. Eso va por mí. El hombre que me candele, rendido siempre a mis pies. Yo mismo y toque un pelele. Moreno tiene que ser, el hombre que me candele, rendido siempre a mis pies. Lo mismo y toque un pelele. Moreno me gusta más, moreno tiene más son. Moreno tiene que ser, el hombre que me candele, rendido siempre a mis pies. Lo mismo y toque un pelele. Moreno tiene que ser, el hombre que me candele, rendido siempre a mis pies. ¡Anda, escena! ¡A escena! ¡A escena!